Esta es Colombia, una tierra con una belleza tan inmensa que te espera para ser vivida. La gran biodiversidad que habita en nuestros paisajes, lugares llenos de historia, tradición y gente bella. Los sabores y la riqueza mística de nuestras tierras, las miradas, las lenguas y esta gran cultura que enmarca nuestra identidad. Te invito a redescubrir eso que nos hace únicos en el mundo. Colombia, el país de la belleza.